Argentina avanza. Vivienda, casa propia en Santiago del Estero. El presidente Alberto Fernández entregó 807 viviendas a familias de la capital provincial, Lavanda, Pinto y Ojo de Agua. Las obras se realizaron a través de los programas Casa Propia, Reconstruir y Procrear 2. Desarrollo Social. El programa Mirarnos llegó a La Pampa. Hasta el 23 de septiembre el plan estará presente en escuelas primarias de la provincia. El objetivo es realizar 380 controles de vista y entregar anteojos a quienes los necesiten. Ya se realizaron más de 25.000 controles en seis provincias. Turismo. Más de un millón de turistas viajarán con Previaje 3. La tercera edición del programa generó un impacto económico cercano a los 30.000 millones de pesos. Ofrece reintegros para viajes a través de la cadena turística nacional. Hoy es el último día para cargar los comprobantes. Argentina avanza.